Hola que tal amigos en este video quiero compartirles un kit que el día de hoy fui a recibir verdad y que en mi pensar que cada joven deberíamos de tener como este kit porque trae una información muy interesante pues vamos a verlo juntos y para que podamos ver que es lo que contiene como podrán ver aquí tengo ya el kit que me dieron hoy pues en el primer como en el primer paquete trae este que dice protégeme la violencia sexual es un delito muy buen tema sobre la violencia veremos que trae trae un libro de derechos sexuales y de productivos de la mujer y vean trae muchos temas interesantes y dentro trae dos libritos un librito se llama libro de tere que son como me imagino que son como historias o cuentos parecidos verdad no lo he leído porque ahorita se abriendo con ustedes el otro libro se llama libro de sebas y trae casi trae lo mismo bien como suena como una historia ahorita veremos que más trae trae dos hojas como guías de los libros y ahorita aquí se me cayó esto que es como una calcomanía que debo pegar en alguna en alguna parte para que no se me olviden los derechos que ya que ahora sobre los derechos sexuales y de productivos son derechos humanos sabían ustedes de esto pues si no sabían pues ahorita les diré los derechos que son que tienen aquí dice tengo derecho a ella aparece prevenir el VIH y SIDA servicio de salud que me informen asesoren y den anticonceptivos también dice derecho a vivir libre de violencia sexual o coerción y para las mujeres dice derecho a no morir por un embarazo parto o posparto después dice también derecho a decir si quiero tener o no hijos cuando y cuantos también tenemos derecho de recibir una educación integral acerca de la sexualidad y aquí está todo lo que les dije veremos ya no tienen nada más en esta y miren como podrán ver también me traía en mi kit una gorra ahorita ya viene también con ustedes para que veamos que es lo que trae adentro de mi kit aquí tengo este documento veamos que es lo que trae aquí está el tablero juego que dice ánimo ya vamos a salir de esta es para que nos mantengamos entretenidos en esta cuarentena y no nos aburramos o algo por el estilo verdad y veremos que trae también aquí dos dados que permite para para jugar verdad dos dados y veremos que es y aquí hay un sobrecito veremos que es lo vamos a abrir la verdad no sé que se dan oh son como son como las piecitas del juego tren de colores potentes le vamos a estar a veces y lo ganes a ver si lo ganan a ver si lo ganan ahí está bien ya se cayeron pero son para son partes del juego Son parte del juego Así que ya vimos el siguiente Que es un juego Muy interesante Porque nos da como temas Y después nos da como Un juego para que no nos aburamos De leer Los temas Para que tenemos Un receso Para que tenemos Un receso de juego Ahorita Abriremos Este siguiente sobre Veremos que es Yo no lo tengo No me voy a pegarle No lo tengo Son como Es como un separador del libro Pero los traen Dice sexting Mensajería sexual Habla sobre el tema De sexting Dice El sexting Es autoproducir Enviar y compartir Fotografías Y videos De tu cuerpo Con poca o sin ropa Cuando se hace con niños Niñas Y adolescentes Se incurre En un delito Así que Si no lo sabían Que es sexting Pues Ahora ya lo saben Veamos que nos trae Trae una sopa de letras Para que busquemos palabras Como las palabras de autoestima Valor Especial Único Diferente Capaz Brillante Inteligente Positivo Actitud Y talentoso Otro 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 como separador Que se llama La explotación sexual De niños y niñas Y adolescentes En viajes Y turismos Es un Delito Trae un crayón Wow Miren Trae como No se como se llaman Esos que se colocan En los teléfonos Cuando uno Se le colocan Como así Ya se le abre Y se mete Los dedos También trae Trae esto Que son actividades Para colorear Donde podemos colorear Las letras Todo esto Eso fue todo Del siguiente paquete Ahorita Voy a abrir El otro paquete Y es el último paquete Es el último paquete Donde dice Kitty Joven Ahí aparece Mi nombre Y me trae Un lapicero Donde dice No a la violencia Sexual Es un libro De anotaciones Y es Trae como una libreta De Del juego Basta Que se dice Basta con la violencia Un juego Para divertirse Y convivir En la familia Miramos Que nos trae Trae otro Botilleto Que lleva Como título Miniguía De seguridad En internet Wow Es un Confecetito Vemos Que nos trae Trae otro Folleto Dice Sabías Que es Trata de personas Y aquí Lo explica Otro Folleto Que dice Información Básica Sobre Delitos Bet O es como No se como Se llaman Pero es para Colocarlo así Como en el escritório En la mesa Para que no se nos olvide ¿Verdad? Bien Y la Y el último Folleto Que es Sobre que es Violencia Sexual Bueno amigos Hasta aquí Concluyo el video Espero que les haya gustado Y de verdad Es un kit Joven Que Que todos Nosotros Que todos los jóvenes Deberíamos De tener ¿Por qué? Porque hablan temas Sobre los derechos Sexuales Sobre la violencia Sexual Sobre Que es El sexting Nos vemos en un próximo video Y si eres nuevo en mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campana Para que no te pierdas Mis videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!